¡Suscríbete al canal! Para pensar que no ha muerto Y ahora estábamos que... Bueno, nos encontramos a los genios también Creo que serían los genios De los que nos habló Salim Que les disparamos Son personas normales de corrientes Y les disparamos y se les pone la cabeza en llamas Es un pasote, lo que pasa es que tienen una de vida que no veas Y nos quedamos justo en esta parte Que parece que vamos a tener que hacer otra persecución Con Talbot, así que vamos allá Antes de que nos saque más ventaja Sí, vamos a ajustar cuentas Que se nos quedó pendiente la última vez Nate, podrías correr un poquillo más ¿Y esto? Puf, ¿sabéis? Esto es en la parte que... Que vamos con Nate siendo pequeñito Las arañas Está alucinando Está alucinando Corre, Nate, corre Corre, 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 corre Está alucinando, está alucinando Está alucinando ¿Sabéis qué creo yo? Que en el anterior capítulo, al final Cuando aparece Talbot Que empezamos a perseguirle Nos echa algo con un humo Y yo creo que... ¿Qué? ¡Ah! Lo siento, Nate Nate pequeñín Quería saltar a la farola, pero... Vamos ¡Ah! No es momento ahí para coger... Carrerilla No, no, sube, sube Nate Vale, bien Pues creo que el cacharro que nos ha hecho con humo Tenía droga de esa como la del dardo Y estamos aquí alucinando Mira, otra vez Con Sully No voy a disparar a Sully, obviamente O tengo que dispararle Pues parece que hay que dispararle ¿Estamos en el ascensor otra vez? ¿Estamos dentro del ascensor? No, por favor No quiero ir borracho Vale, espérate La cámara al frente Porque si no es un mareo ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Esto... Si ya habíamos pasado por aquí, ¿no? Cuando perseguimos a Talbot Creo Sí, que nos hemos metido en un callejón Que de repente se ha convertido en cartagena Vale, ahí veo algo Uf, madre Yo... Esta visión no me gusta Arma Vale ¿Y por qué no puedo cogerla? No hay salida No hay salida Oh, no Uf, por favor, Nate Cambia, cambia, cambia Cambia la visión, porfa No, no, no No quiero No quiero así Vale, bien Uf Me cago en la leche Creo que era el último Bueno, de los últimos que salían Vale, vamos aquí No Vale, vamos aquí otra vez Ay, empiezo con tres granadas ¿Por qué no puedo coger esa arma? Oh, más de la Hammer Qué bien Qué bien esto Ay, pero yo no quiero ir así Es... No... Tendré que ir por aquí, ¿no? Venga Cuántas veces voy a morir En este Terozen Uncharted En esta parte final Venga, carga, carga, carga No puede ser Vale, me ha gastado una Pero bueno Carga Nate Tendría que estar ya cargada Creo que quedaba uno, ¿eh? Quedaba uno, ¿no? Jope, no me gusta esta visión No quiero ir con esta visión Por favor Quitármela ya Deja de ir borracho, Nate Vale, vale, vale Sí, coge esta porque Ay, madre mía En esta parte estoy destinada a morir 20.000 millones de veces Porque me está costando Me está costando la vida, ¿eh? Me está costando un montón Me está costando un montón Venga, venga No, no, no Da vueltas, da vueltas Y lo que quiero es que des vueltas ¿Dónde están ahí? Venga, venga, venga ¿Dónde están? ¿Dónde están más? Aquí Bien Bien, ahí Me está gastando un muni Bien Venga, venga, venga Venga, 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 venga Creo que queda este No sé si quedan más Yo, por si acaso Voy a moverme en círculos Hasta que vea que de verdad No quedan más De verdad, ¿eh? Habré muerto unas 6, 7, 8, 20 veces No, en serio He muerto unas cuantas No sé cuántas Pero he muerto He muerto bastante Madre mía Hasta que sabes por dónde O sea, hasta que mueres unas cuantas veces Que ves por dónde te sale cada uno Y te haces a los movimientos más o menos de cada uno Ostras, cómo cuesta Pero vamos Un mogollón Vale, voy a ir con esta arma Parece que se le ha pasado un poco la Bueno, no Yo iba a decir parece que se le ha pasado un poco la borrachera a Ney Pero no No, porque ve mejor Pero Ah, vale Es que quería mirar si había algún trofeo por ahí Pero sigue viendo así un poquillo mal, ¿eh? Vamos con la Hammer Lo que pasa es que Ay, Shuli Esta tiene 150, ¿eh? No, vamos con esta Vamos con esta Es que 150 de Muni Shuli Shuli No, no, no Está muerto Marco No, no, no Puah, está alucinando Uf No, por favor Esta visión No, por favor Esta visión No Espero que se le pase ya El efecto ese De De la granada de humo Esa que nos ha echado Porque está El reflejo de Ney Moviéndose A su bola Aquí Aquí Venga Vale Vamos Es que, como yo dije Hace tiempo que hay videojuegos en los que me mareo Y si encima ponen este tipo de visión Ostras, es que no ayuda a nada Vamos ¿Qué es eso? ¿Eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Que brilla Parece como dorado Brillante Ostras, está alucinando Pero mazo Un montón Estaba peleándose consigo mismo ¿Y qué? Oh, Dios Visión normal Visión normal, por favor Sí, gracias Miles de gracias Por la visión normal otra vez ¿Qué pasa? Ahora Se me ha quedado un poco Ostras Y como encima es que Me he levantado hoy Con dolor de Un poco de dolor de cabeza A ver, me he tomado un ibuprofeno Pero esto no ayuda No ayuda mucho Vale Vamos por aquí Vamos, Nate Vale Vea a Talbot A la que no he visto es A jugar, capullos Capítulo 22 Los que sueñan de día A la que no he visto es a Marlow Cuidado con este No, tío No, que me voy a llevar un francazo No, no, no Lo sabía Sabía que me iba a llevar un francazo Bueno, ahora ya sé Es que este juego es así Mueres mil millones de veces Luego ves que te vienen enemigos Y ya está Y ahora sé que tengo que llevar Mejor me quedo aquí Que no me dan los francos Y puedo disparar Mira Mierda, 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 mierda Si ves que voy a volver A morir Este juego es así Ahora ya sé que por aquí bajan Así que Recarga otra vez Vamos a ponernos aquí Mira, aquí arriba Muere Que lo malo de estas Es que como vas ráfagas Vale Vamos a ver si recupera un poquito Y Vale Venga Ah Venga Vale, no Nos quedamos con lo que llevo Me iba a coger la escopeta Pero no No No, no, no Mejor esto Y por aquí No hay nada Por ahí era donde estaba antes El tío ese Qué bueno Qué bueno Espérate Contigo no gasto ni money Tú a puñetazo limpio Venga Hala Cómetela Qué bueno Iba a venir A mirar A ver si hay algún Trofeo por aquí Seguid buscándolo A la primera Vale, vale Venga Hasta luego Tú a llamas A llamas Qué bueno esto Con esta arma Vale Vamos a coger esta Aquí hay más Creo que está justo debajo Venga, venga Si yo ya he salido Si yo estoy aquí Estoy sin cubrirme Sal tú Eh, que tú bien Que te cubres Venga, venga Ay Venga Venga, asoma Asoma la cabecita Bien Yo creo que ya está, ¿no? Vamos a echar Una ojeada rápido Vale Por si había algún tesoro Oh, oh ¿Y tú qué? ¿Tú qué haces ahí? Escondido Cobarde Moni No Uf, no sé qué ha pasado Pero me ha venido de lujo Me ha venido de lujo Estoy muy to... Vale, ahora estoy bien ¿Y esto? ¿No se puede hacer nada con esto? Parece que no No, vamos así Con lo que llevo ahora A ver qué pasa ¿Eres tú, chaval? Chuli A ver, esperemos que no... ¿Todo bien? Puede ser una alucinación también ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo sé que eres real? ¡Au! ¿Es eso real para ti? No vuelvas a apuntarme con un arma nunca Qué bueno, Zuli Vi... Vi cómo te disparaban Justo después del eclipse ¿Qué? ¿Qué eclipse? Mira, chaval Te volviste loco después de beber de esa fuente Es por el agua Es lo que destruyó la ciudad No la ira de Dios Todo el suministro de agua Está contaminado con algún tipo De sustancia alucinógena Habrá... Vuelto loco a todo el mundo Eso es lo que Marlow y Talbot están buscando Ah, sí Recuerdo lo que dijo Cater Controlaron a sus enemigos a través del miedo Sí, así lo lograrían Completamente Pero... Espera, no tiene sentido ¿Cómo creen que van a sacar el agua de aquí? No, no es el agua Es lo que hay En el agua Explícate A ver, escucha Un momento Salim me dijo que Irán fue maldecida Cuando Salomón apresó los espíritus malvados de los genios Dentro de un recipiente de bronce Y luego los lanzó a las profundidades de la ciudad Un genio en una botella Sé que parece una locura Pero los hemos visto ¿Entonces crees que es por eso que Isabel y Dee enviaron a Francis Drake aquí? Sí No iban detrás de un tesoro Sino de poder Solo que cuando Drake averiguó a qué le habían enviado Abandonó la misión Mentió a la reina Le dijo que no había encontrado nada Y luego ocultó las huellas de su viaje Reescribió la historia Me parece bien O sea que todo lo que hemos vivido después de la crisis Han sido resignaciones de Ney Y no era No era la granada de Talbot Porque eso ni siquiera ha ocurrido Ha sido todo imaginación Vale, aquí Era El agua de la fuente que hemos bebido ¿Por aquí? Sí ¿Esto va a ser divertido? ¿Estás listo? Sí Nacimos listos Ahí vamos No, Ney, por favor No te caigas Calla, Ney Que tú eres muy propenso a decir algo Y que me ocurra en plan No puede ir peor Y va peor A ver el tesorillo Diosa de oro y tita Nos quedan dos tesorillos para los 60 A ver si llegamos Vamos, Uli Vamos, Uli Es que el pobre le pesan los años Venga, vamos ¿Dónde? A por ahí Mira ahí Bien, bien, bien Hacía animal, ¿no? Vuelta Vamos a coger Muni, muni, muni Ah, Shuli Perdón Que va a disparar Ya había apuntado Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Respira Respira, respira Y vamos para allá Que por ahí veo francos A ver, vamos Aquí No, 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 no Aquí, aquí Vale, bien Bien, bien, bien No, pero no le ha hecho nada Ni siquiera le ha llegado Vale, y aquí había otro Bien, pues ya no hay ninguno No, no, no Vamos, vamos, vamos Con esa que me gusta Oh, Nate Oh, oh, mierda Bien, 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 bien Cuidado Que pueden haber más Que bajar Ey, espera, espera Que quiero mirar Tesoros Tesoros, 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 tesoros No, no tesoros Pues nada, vamos por aquí No, Suli Vamos por aquí, ven Puf No, no, agáchate Primero No, voy a Ahora sí, ahora muerto Vale Bueno, no pasa nada No pasa nada Este capítulo va De las muertes de Nate Eh, primero hay que cargarse Al de allí Antes de Ni siquiera de qué dispare Vale, vale A ver, uno Venga Bien Mira Mira, desde que me dijisteis que le disparara la cabeza Que lo otro era armadura y costaba más Mira Me lo estoy cargando enseguida Bien, 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 bien Necesito money, money, money A ver Tú, mea Las asas mismo No, esta No, no, no Venga, 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 venga Por favor, por favor Y vamos a coger Esta mismo Porque por aquí Hay, 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 hay Vale Vamos a coger ahora esta Para ver si eliminamos a este Luego Aquí A este Que es un lanzagranadas Vale Y falta el del franco Falta el del franco Que Está ahí No, 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 no Por favor, no No, 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 no No quiero morir No quiero morir Ay, este de aquí Uff Qué mala leche Por si acaso Vale Necesito Necesito coger Esta mismo Pero no Necesito esta Para Bien Por fin Pues aquí es donde Me han emboscado Que he salido yo tan feliz En plan Mira, ya ha muerto todo Porque no venía nadie Ah, mira Esta Es la que me hubiera venido De lujo No salía nadie Yo, qué bien Eh, ya no queda nadie He salido ahí A campo abierto A campo abierto Yala Todos ahí de golpe He salido aquí Bueno No pasa nada Para eso está a morir Que ya sabes Por dónde Por No, por favor No te me caigas Tras de repetir todo esto No Es que he venido aquí Por si hay algún tesoro Pero me da que no Vamos, Uli Que esto es peligroso Uli, por favor Vamos Vamos a coger esta Mejor Mejor Sí, vamos con esto A ver ¿Quién sale ahora? Es que no se ve Vale, ahora sí Estaba con una escopeta Genial Hey ¿Qué pasó? Vale, cuidado Ah, y aquí va muy lento Veamos de qué son capaces Definitivamente se van al agua Oye Genial Venga, vamos Pues nada Parece que toca bucear Parece que toca bucear Vamos así, vamos así Vamos, Uli Otra vez Venga Y ahora vendrán más Fijo Tienen que venir más Fijo, fijo, fijo Esa es la cisterna central Ahí es donde van a estar ¿Estás listo? Sí, claro Es el puente que han cruzado Puede que fueran por ahí Vale, ahora lo miramos Un segundito Please Vamos a ver si hay Alguna cosilla por aquí No ¿Y por aquí? ¿No se puede salir? Es que tiene toda la pinta Que como hay ahí Un caminito En plan No, pero no se puede saltar En plan como si hubiera Un tesoro Por ahí detrás Pero no, así que vamos Vamos a continuar A ver, Nate Si lo que quiero es Que lleves el arma ahí Porque no me fío yo mucho No me fío yo Pero nada Parece que Ya lo han encontrado Lo que Lo que estuvieran buscando O sea, lo de los genios Pero que no sé Si están en la pará mágica ¿Alguna idea? Bueno Nos superan el número Vamos a Dividirnos Intentar rodearnos Sí Habrá más posibilidades Vale Con cuidado, Nick Que hay muchos Hay muchos hombres Maldita sea ¿Dónde está? Mierda Talbot No salió Oye Deja a Shulie en paz Bien, Nate Grande, Nate Grande, Nate Grande, Nate Vamos a sacar a Shulie De esta Está en un jarrón En una lámpara mágica En un jarrón Mágico Qué grande, Nate Qué grande Ay, qué ha pasado Marlow Madre mía Verás tú Vamos a tener que salir De aquí Pero vamos Quitando Qué bueno, Nate Es que es un grande Un crack Bien, bien, bien Sí, porque si no Empieza a alzinar Como Nate Y Para salir de aquí Corriendo Vaya Me da que esto Se va a poner Espérate Espérate Que no me lo esperaba Esto Claro Voy a morir Pero es que Vale ¿Dónde está el que tiraba? Está arriba Vale, voy a morir ¿Vale? Voy a morir Sí Porque No me esperaba esto No me esperaba Que de repente Vale Eh Primero que hay que cargarse Es este de aquí Vale Segundo Tercero Pero madre mía Pero si le estoy dando Con un franco A ver Bueno Se lo ha comido este Pero no pasa nada Vamos a coger este A ver si va mejor Venga, venga, venga Muy bien Es que A ver No me lo explico yo esto Está esto Viniéndose abajo Y esto es aquí ¿En serio? Bien Vamos con esta Porque creo que de la otra Me había quedado sin Muni Vamos con esta mejor Vale, vale, vale Bien Recarga Por aquí No Dispara Que hay veces que no No sé por qué no Lo de la gatilla No dispara Vale Bien, bien, bien Bien, bien No La No Esta 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 Vale Vamos, vamos Vamos, vamos Sully Vamos, Sully Vamos, Sully Creo que es por aquí Vente Sully, corre Corre, corre, corre Sully Venga Venga Venga, Sully Vamos, Sully No puedes, campeón Bien Bien Si no se cae esto ¿Sabes? Para abajo o algo Venga, venga Oh Vale, vale, vale Venga, venga, venga Vamos Ey No No, Nate No tenía atasques Please Acá vamos Hay que saltar ahí, ¿no? Bueno, yo salto Pues no No había que saltar ahí Por aquí Por aquí ¿Cómo vamos a salir de aquí? Los engranajes Sully Vamos a tener que montarnos en ellos Viene abajo Vale, vamos Vamos Este Vale Por aquí había uno Espera Porque me he cogido Me había cogido La La sas Para cargarme Justo a ese Que nos ha salido Antes ahí Nos ha matado Pero aún allá Para el de lejos No me va bien La escopeta Por aquí Corre, corre, corre Venga, asómate Venga, venga Venga Espero que no haya agua Voy a morir otra vez No me fastidies No me fastidies No, no mueras Porfa, no mueras Quédate aquí Recupera Bien Madre mía Es que esta parte Está siendo tela, ¿eh? Ay, que lo puedo apuntar Con el movimiento este Uf, que marío Venga, vamos Vamos, vamos Eh, Shuri Vamos Que tenemos que salir De aquí ya Tenemos que salir ya De aquí Que esto no es seguro Uf, que guay Sonar en los movilizados No te alcanzo Venga Que te ayudo Razan Drake Eres digno de ese nombre Gánalo Como Francis lo ganó De Isabel Demuestra tu grandeza No tengo nada que demostrar Rápido Dame la mano No puedes dejarla morir ¿Cómo que no? Si no puede Nate, dame la maldita mano ¿Qué hace Nate? Toma Agárrate ¿Qué diablos haces? En serio, Nate En serio Venga, déjala Aguanta Aguanta Se va a caer Nate Por ayudarla No Dios, ahora tú también Deberías caerte El anillo Lo que me da pena Es el anillo Che Que tiene una frase muy bonita Vamos, vamos, vamos Bueno, pues ya Marlow Ya está fuera de combate Queda el Tontaina este Talbot Es que Ah, vale Oh, madre En estas partes Siempre me caigo Con tres malditas balas He hecho todo Que esté pasando todo esto De que se esté derrumbando Toda la ciudad Madre mía Nate Lo siento si te mato No es mi intención No pares Ah Venga, venga, venga Ahí Ahí, ahí Tenemos que subir más Ya casi estamos Corre Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, este, este Y las escaleras Las escaleras Las escaleras Las escaleras Las escaleras Sube Sube, sube Sube aquí Salto, salto, salto Salto Bien, bien, Nate Bueno, de momento Bueno, no quiero cantar victoria aún Venga Bien, la primera vez que creo que paso un escenario de estos y no me caigo Este tío va a dar por saco hasta el final Hasta que no nos lo carguemos Venga Uh, qué ganas te tenía yo, eh Desde que nos ahogaron la fiesta Que ya ves Oh, qué dolor Maldito Desde que nos ahogaron la fiesta Y, y, y Te libraron Te tenía unas ganas Te tenía unas ganas Venga, venga, venga Venga Ole, ole, Nate Ole, Nate Grande Venga Ah Lo siento, Nate Uf No, no, no Un fallo más y muero, eh Venga, venga, venga Círculo, círculo, círculo Vamos Estoy, estoy matando al círculo No, no, no Uf, bien Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga Nate, tú puedes Tú puedes, Nate Tú puedes, Nate Vamos Vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, por favor Acaba con ella Acaba con ella Grande, Sully Oh, qué guay Sube, sube Ay, espérate Que aún caemos más Vamos, vamos, vamos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Venga Ay, que se va a caer Estoy yo moviendo Y es cinemática Ahora sí Madre mía Si te disparan toda la cara Chaval Cómo la tienes tan intacta Este, este tío No sé Tiene la piel de acero O algo Bien Adiós Talbot Que por saco Me has dado Durante todo este juego Venga Sube aquí Sí, sí, sube Sube, Nate Vamos Tenemos que salir ya de aquí Vale Otro escenario de estos Parece, ¿no? Corre, Sully No, no, es cinemática No lo lograremos Ay, Salim Salim Depresa Vamos Venga Qué grande Qué grande Salim y los caballos Bien Bueno, pues parece que esto ya Esto ya es el final No parece Tiene que ser el final Hemos acabado con Marlo Hemos acabado con Talbot Y con la ciudad Irán de los pilares Con sus genios Sus demonios Y todo Y ahora se la está Tragando la tierra Bueno, la está engullendo la arena Así que una riqueza Inconmensurable Bueno Nosotros estamos 58 tesoros Hemos cogido Y estamos con vida Lo más importante Y todos Qué grande Salim Qué grande Salim Desaparición ahí En el último momento Cuando más lo necesitábamos Genial, genial, genial Y con el caballo Es que me encantan Me encantan los caballos A ver, ¿qué pasa ahora? Lo chulo sería que Reunirnos con Elena Un momento Nate ¿Estás bien? Sí Sí, es que me gustaría decir algo Es todo Vale ¿Y qué es? Pues verás Mi padre era un indeseable Tuve una infancia chunga Con 40 años Creí que nunca tendría un hijo Nunca lo quise ¿Qué demonios sé yo De criar un hijo? Entonces apareciste tú Mira, no tienes que No, escucha Óyeme He cometido muchos errores, chaval Muchos Y, bueno, yo No soy perfecto El anillo No te estarás declarando, ¿verdad? No, no, no Yo te quiero, pero Ahora Dejé de hacerte el gracioso momento ¿Cuánto tiempo has llevado eso? Demasiado Ah, es un anillo de... Es un anillo de Sully Creí haberlo perdido No, es el de Sinclair Ahí está, chaval Sinclair No elegimos cómo empezamos en esta vida La verdadera grandeza Es que hacemos con lo que nos ha tocado Ay, Elena Esto mejora por momentos Hola Hola ¿Vas a algún sitio? Quizá Siento mucho lo de tu anillo Ya Bueno, ahora tiene otro de Sully Lo cambié por algo mejor Ah, no es el de Sully Vale, ya entiendo Ya he entendido Ya he entendido la movida Creo que es el anillo de... No sé si estarán casados O prometidos De Elena y Nate Ay, qué monos Entonces tiene más emoción Sí Qué monos Primero pensaba que era Como que Sully le había dado el cambio a Samarlo Y había recuperado el anillo De Sir Francis Drake Pero Venga Luego he pensado que era un anillo de Sully En plan Como has perdido el de Sir Francis Drake Pues te doy este para que me recuerdes a mí No sé Y resulta que no Que es de la boda O del compromiso de De Elena y Nate Ni hablar No es tan chulo como el que os cargasteis hace cuatro años Pero valdrá Vamos A ver si recuerdo cómo hacer volar el maldito cacharro Ay, qué imagen más bonita Elena, Nate y Sully Sí, claro Me encanta Tres Más o menos Finalazo Finalazo Me ha encantado Me ha encantado este tercer Ancharted Bueno, no sé si le habrá algo más No, ya créditos Me ha encantado este tercer Ancharted Yo diría casi Bueno, es que en verdad me han gustado mucho los tres El primero, el segundo y el tercero El primero es Descubriendo la aventura Metiéndonos En la aventura así de primeras El segundo tiene como más acción Y este tercero, no sé Es una pasada Me ha gustado muchísimo La parte Como ya dije Cuando huimos del chateau En llamas con Sully Esa parte es genial Luego La parte de De reunirnos con Elena En Yemen También me encantó Me gustó muchísimo Y la parte Que estamos otra vez con Elena Que tenemos que rescatar a Sully Que nos colamos en el avión Toda la parte en el desierto Wow Ha sido un pasote Sobre todo El capítulo que más 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 he disfrutado Es el capítulo Cuando vamos con los caballos Es una pasada Es una pasada Este tercer Ancharted Me ha encantado Lo he dicho Los tres me han gustado mucho Pero yo creo que Este se pone un pelín Un pelín en cabeza Aunque los tres Me han gustado muchísimo Y nada Bueno Está genial Y No sé Es que no sé ni qué decir Me ha dejado En fin Me ha gustado un montón Y nada Cuando salga El cuarto Ancharted Por supuesto Estará en el canal también Y bueno Espero que os haya gustado Vosotros también Que hayáis pasado un rato divertido Y que hayáis disfrutado un pelín Por lo menos de la aventura Nos vemos en los siguientes juegos Un besito Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!